¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¡Vale, vale, bien, vale! ¡Que mueve! ¡Ojo! ¡Muy bien! Venga, se la queda y unha. ¡Vamos, y unha! ¡ Estímase, Flávez! ¡Vamos, y unha! ¡Dale, uja! ¡Vamos, y unha! ¡Vamos, y unha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Tengo grabado! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.